Ay, yeah yeah, yeah 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 Purple, yeah, yeah yeah, yeah yeah 27 hearts Lirica Lemon yeah ay toma la limonada yeah ay Lirica Lemon, toma la limonada yeah ay Tengo en mi paso, un poco de sana X yeah, ay sana, que sana yeah Ey, sana que sana, yeah, yeah, yeah Estoy pegado, estoy pegado Lírica, plato, cualquier condado Con ochenta el pecho, borré vacilao Falturó la viola con mi negro al lado Si te molesto, chico, qué pesada Dominando modos para conquistar Matando una liga como una letra No me eches de mano si estoy de más Tu nena es mala, mi maleficio Mata a troperos, eso es un oficio Voy a hacer leyenda, me lo dijo el piso No estoy responsable, igual no oficio Un cometa, el pequeño chico Es un sueño, mi paraíso Mi vida explota y yo me lo hizo Y es sencillo, es sencillo lo quiso Te clasicas y si me explico Un poco loco, medio zafadito Sin la careta es algo más sencillo Lírica, gang, lirica, yo quiero Lirical, 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 lemon Lirical, 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 lemon Ey, amigo Supremo con el tema, boludo Olvidate, amigo No, shit Lirical, lemon Toma la limonada Yeah, yeah Lirical, lemon Toma la limonada Yeah, ey Tengo mi vaso Un poco de Xanax Yeah, ey Xanax que Xana Yeah, ey Xanax que Xana Yeah, yeah, yeah Soy pegada Soy pegada, soy pegada Ya tengo tu promis del otro lado Mirando pa' arriba con toda China Soy uno más y no estoy brutal Bebe 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 Contando billete morado Bebe Bebe Ya tengo el phone apagado Yo no me llames Yeah, yeah Yo no me llames Yeah, yeah Estoy enrolando los 100 Estoy enrolando los 100 Ya no me son suficiente Ya no me siguen los haters Yo estoy haciendo la mía Back up por todos esos haters Lirical, lemon Yeah, yeah Lirical, lemon Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh Fraglow Ey Fraglow Oh 808 808 808 B 1 2 Gracias por ver el video.